Por calidad a los precios más bajos Están en Metro Aceite vegetal máxima a 3 soles 79 Tripac, Coca-Cola, Inca-Cola y Fanta por 3 litros a 21 soles 90 Por compras de 35 soles en Suave y Scott Llévate detergente en Marsella por 2 kilos a 2 soles 90 Metro, precios más bajos siempre